Dice que mi amor ya no confía, que la herida duele todavía, que en esta tengo mucha Sofía Pero me gustas tú na' más, no me importan las demás Que tu amiga está celosa porque te regalo rosas, ella dice que no te quiero Que yo soy un mujeriego y por ti muero tan loca Te quiero más de lo que me dice esa copa Vos sos mi mundial se mira y no se toca, nunca te da ropa Quiero hacértelo como cuando eras mía loca Te quiero más de lo que me dice esa copa Vos sos mi mundial se mira y no se toca, nunca te da ropa Que tu amiga me la chupe, tiene vida que se ocupe Como le da el tupe pa' decirte que quererte no supe Dejo ella te regalo un mini cooper por ella no te preocupe No lo quieres junto yo siempre lo supe Ahora más la espalda mía yo no le paso cabida Porque se quedó dolida de que no la elegí Al final no es tan amiga ahora vos mi no confía Te dice que soy un gil y un mujer y es que no te quiero Te quiero más de lo que me dice esa copa Vos sos mi mundial se mira y no se toca, nunca te da ropa Quiero hacértelo como cuando eras mía loca Te quiero más de lo que me dice esa copa Vos sos mi mundial se mira y no se toca, nunca te da ropa Prupa I I I Mamá que no te quiero eh I I I Te dice que no soy pati, guacha, no le creas nati Ella quiere estar conmigo, pero no Yo te busco, guescapati, tu culo es mi Kawasaki Que ella ya quisiera Pero me gustas tú na' más No me importan las demás Que tu amiga está celosa porque te regalo rosa Ella dice que no te quiero, que yo soy un mujeriego Y por ti muero, estás loca Te quiero más de lo que me haces a copa Vos sos mi mundial, se mire y no se toca Mítate la ropa Quiero hacértelo como cuando eras mía, loca Te quiero más de lo que me haces a copa Vos sos mi mundial, se mire y no se toca Mítate la ropa Ropa Yeah, 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 yeah El IH Mami On fire, on fire, el que nunca falla El IH Mami El dueño de la tinta